¿Qué es el lenguaje inclusivo? Por error de casi todo el mundo, puede resultar espantavisitas, es una cosa tremenda, pero es así, está asociado a la ideología irremisiblemente, como muchas otras cuestiones, como la cultura además en este momento, es un delirio lo que pasa. Pero, de todos modos, quería contarte, contarles a todos quienes se acercan, quienes quieren escuchar, que Rogers, Carl Rogers, quien crea el enfoque centrado en la persona, que es la perspectiva del counseling a la que yo me dedico, ya en 1980, en su libro El poder de la persona, un libro maravilloso que te recomiendo, que lo puedes encontrar en librerías o en PDF por ahí, o incluso grabado por mí, en mi canal de YouTube y en Spotify, en el podcast Libros para la Evolución Consciente. En 1980, Rogers dedica a una introducción donde expresa su inquietud en relación a esta situación, en inglés además, porque Rogers era estadounidense. Y él ya estaba pensando en el siglo pasado, en esta cuestión. Y yo también en los 2000, incluso antes, cuando me encontraba frente a una clase con mucha gente, o una capacitación, o una conferencia, siempre me resultaba incómodo tener que asumir esta regla de la Real Academia Española. Y en algún momento pensé en la E, pero mucho antes de que se hablara del lenguaje inclusivo. Estamos en un tiempo en el que las cosas van cambiando según cuál es la voz de mando. Me parece que está bueno que pensemos esto en relación a la democracia. Hay algo que a lo mejor en rigor, en términos técnicos, puede funcionar, pero en cuanto al pensamiento no podemos abandonar este hábito de regirnos por una o dos voces que se alzan más fuertes que las otras y que nos dicen cuál es el pensamiento correcto en cada época. Es muy triste eso, porque entonces no avanzamos. Vamos, vamos, volvemos, vamos, volvemos. No obedezcamos voces de mando. Esto a mí me lleva a pensar en las relaciones interpersonales. Me refiero a las relaciones básicas de familia, pareja, amistades, que nunca fueron analizadas, profundizadas, exploradas seriamente todavía en nuestra civilización. Salvo en honrosas excepciones, como por ejemplo ese libro de Rogers que mencioné hace un momento, El poder de la persona, de 1980, que contiene novedades que hoy todavía son sorprendentes en relación con el momento en el que fueron pensadas, escritas y divulgadas. Pero en general no hay mucha exploración al respecto. Y por eso es que todavía esas relaciones son tan difíciles, tan complicadas, tan agobiantes en algunos momentos, como en el origen de los tiempos, familia, pareja y amistades, que son los grupos emblemáticos donde suceden las relaciones interpersonales. Y son de alguna manera el modelo de lo que van a ser nuestras relaciones interpersonales en otros ámbitos. El trabajo, el estudio, los vecinos, los compañeros de clase, los compañeros de partido político, las relaciones entre países, las relaciones entre culturas, las relaciones con la gente de un club, con los transeúntes, con los lugares donde vamos a comprar algo, con los compañeros en una platea, en un cine, en un teatro. Pero las relaciones con los demás, que son inevitables, no existimos los seres humanos solos en el mundo, eso es solamente una idea fantasiosa. Pregúntate, yo no suelo utilizar los verbos en imperativo, viste, el imperativo es el verbo que nos da la orden. Me parece que siempre es un poco violento, un poco invasivo, restrictivo, antipático, directivo. En especial uno que es muy usado, que es pará, 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 que además se repite, no es pará, solamente pará, 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 que es horrible. Es observable, es observable que no tenga primera persona el modo imperativo, viste, empieza en la segunda. Pero hay dos verbos que a mí me parece que es interesante usar en imperativo, que son pregúntate y despertate. Pregúntate estos días, no te dejes arrastrar por la vox populi. Decidí lo que querés hacer, no hagas lo que supuestamente tenés que hacer. Pregúntate si estás obedeciendo a una decisión tuya o si estás respondiendo justamente a un imperativo ajeno. Y esto desencadena el otro imperativo que es despertate. Hablo de justamente las relaciones vinculares, no son solamente relaciones. Una relación es la proximidad entre dos elementos en algún aspecto, proximidad, afinidad. El vínculo, lo que contiene, mucho más allá de la relación, es qué hay de un elemento en el otro. Para que nosotros nos vinculemos, necesitamos preguntarnos qué hay de mí en vos y qué hay de vos en mí. Así como cuando nos relacionamos con una obra de arte, por ejemplo. El sentido de una obra de arte se produce cuando la obra de arte se vincula con el receptor. Cuando el receptor se vincula con la obra de arte. ¿Qué hay en la obra del receptor? ¿Qué hay en el receptor de la obra? Y ahí se arma el vínculo. Y el vínculo nos da el sentido. El vínculo siempre nos propone transformación. El vínculo siempre es creativo. Hacen hacer algo nuevo de esa vinculación. Es como un dispositivo de procreación. Hay una persona muy talentosa, a quien a mí me gusta mucho escuchar, que se llama Eugenio Caruti. Él es antropólogo y astrólogo y justamente habla acerca de esto. Y él tiene la teoría, el pensamiento de que como humanidad hemos desarrollado mucho nuestra inteligencia tecnológica, lo cual es indudable, pero no desarrollamos prácticamente nada nuestra inteligencia vincular. No sabemos vincularnos con los demás. Por eso la vida en familia es tan difícil, por eso la pareja resulta tan complicada y la amistad también tiene lo suyo. No sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas en general. Nosotros necesitamos que estos vínculos sean creativos, nutritivos, constructivos y no tóxicos, especulativos, destructivos, relaciones de poder. Una relación vincular es de alguna manera lo contrario de una relación de poder. En una relación de poder no hay colaboración, no hay transformación. No es que hay de mí en vos y que hay de vos en mí, sino yo pretendo ocupar tu lugar y vos pretendés ocupar el mío. Una relación de poder emblemáticamente es la guerra, la grieta. Carl Rogers, de quien te hablé al comienzo, justamente plantea en su enfoque centrado en la persona, también llamado psicoterapia centrada en la persona, algo que él llama relación terapéutica en algunas de sus obras, que no es específicamente un espacio terapéutico de consultorio, pero sí quiere decir que siempre podemos ser terapéuticos. Terapéutico es rigurosamente poder proporcionar a otra persona ayuda, sanación, salida de una encrucijada. Entonces, digo, sí, hay tratamientos que son terapéuticos, psicológicamente, clínicamente, chamánicamente, energéticamente, sistémicamente, pero también nuestras relaciones cotidianas pueden ser terapéuticas. Y es muy interesante cuando una persona no profesional puede ayudar terapéuticamente a otra persona no profesional. Por supuesto que no estamos hablando de patologías, ni de trastornos psiquiátricos, ni de nada de eso, sino de la vida cotidiana, de los conflictos de todos los días. La psicoterapia enfocada en la persona es, para el propio Rogers, una especie de amor no posesivo, por supuesto no sexual tampoco, pero fundamentalmente esto del amor no posesivo, del amor no romántico, del amor como la disposición, ya en otro episodio también lo pensamos como el amor filosófico, el amor que consiste sencillamente en procurar el bien de las otras personas en tanto eso sea posible. Esto generó una gran revolución en su momento alrededor de los años 40 del siglo pasado, es cuando esto arrancó y porque también denunció muchas fallas en los otros sistemas psicológicos. La terapia es dialógica, esto quiere decir, se entabla un diálogo, como uno entabla con un amigo, con su padre, con su hermano, con su madre, con su compañero de trabajo, con su colega, bajo la consigna de que el ser humano es un organismo confiable, todo lo contrario de lo que plantea Freud, en relación a que si el ser humano no tiene mecanismos represivos que lo hagan adaptarse a la vida en comunidad, puede desatarse en él una fiera, salvaje, incontrolable, que sería pura destrucción. Rogers plantea todo lo contrario, este ser humano como organismo confiable tanto para los demás como para sí mismo, tiene el poder de comprenderse a sí mismo, de descubrir cuáles son los conflictos reales que lo atormentan eventualmente y resolver esos conflictos, encontrar el modo de utilizar los propios recursos y las estrategias con que utilizar esos recursos para resolver sus conflictos, porque cuenta con un elemento que Rogers llama la tendencia actualizante, que es un impulso innato que tienen absolutamente todos los organismos de la naturaleza, de tendencia hacia la superación, hacia lo creativo, hacia lo constructivo, hacia la luz. Hay un ejemplo que da justamente en este libro que te mencionaba al principio, el poder de la persona, de unas papas en un depósito al que casi no llegaba la luz y él veía que los brotes de esas papas tendían débilmente hacia el único rayo de luz que entraba a ese depósito subterráneo y si bien no iban a poder desarrollarse nunca en ese lugar, la tendencia al desarrollo estaba ahí, intentando desarrollarse, desplegarse. Para que esto suceda justamente hace falta que se den ciertas condiciones. Estas pobres papas no estaban rodeadas de las condiciones para el desarrollo, aún así tendían al desarrollo. Esas condiciones tienen que ver con tres actitudes que Rogers plantea como necesarias y también suficientes. Esto es una cosa que entre los counselors y las counselors está siempre en discusión, en la que no vamos a entrar ahora, pero estas condiciones son la primera, la genuinidad, la transparencia, la congruencia, de esto de que podamos mostrarnos tal como somos frente a la otra persona cuando nos estamos comunicando con ella, cuando estamos ofreciéndole nuestra ayuda. Ser nosotros mismos, no disfrazarnos de otra persona, no ponernos una careta, no hacernos los que somos algo, otra cosa, no actuar demasiado, actuar en todo caso, en el mejor de los casos, de nosotros mismos, de nosotras mismas. La segunda, la aceptación positiva incondicional, que también en algunas traducciones se llama respeto incondicional positivo, que es el aceptar a la otra persona como es, con lo que tiene, sin abrir juicio de valor, sin decidir qué juicio moral nos propone, lo que nos está diciendo, lo que está expresando, sino no convertirnos en una figura superyoica de la otra persona, cuando está expresándose, darle confianza, seguridad, libertad, para que se exprese, y por supuesto, la escucha empática, el escuchar a la otra persona desde su propia perspectiva, tratando de hacer como si, dice Rogers, nosotros estuviéramos en su lugar, es mucho más que ponernos en su lugar, porque la empatía no nos ofrece la posibilidad de preguntarnos qué haríamos o qué sentiríamos nosotros si estuviésemos en su lugar, sino cómo siente esa otra persona eso que le está pasando, lo cual es una una tendencia, también no vamos a conseguir eso, porque no nos podemos transformar en el otro, y el otro, la otra siempre son un misterio, pero entonces estas condiciones, la genuinidad, la aceptación positiva incondicional y la escucha empática, van a proporcionar a la otra persona, a la que está buscando ayuda, a la que nos necesita, porque siente que sola, solo no puede, esta vez, un espacio propicio, una condición propicia, para ser el lugar que necesita lo que se tiene que presentar, que no sabemos qué es, la persona no va a encontrar la salida de su encrucijada a través de lo que piensa o pensemos, de lo que sienta o sintamos, de lo que diga o digamos, de lo que haga o hagamos, sino que todo eso va a colaborar para generar el espacio en el que florezca lo que tiene que florecer. Es lo mismo que pasa con la creatividad. Cuando trabajamos, por ejemplo, en la escritura dramática con una imagen, lo que hacemos es un espacio en nuestra mente, un silencio, un abrir maleza y ruidos y objetos inútiles y pensamientos y ideas y proyectos para que la imagen nazca sin que sepamos bien cuál es esa imagen. Como en el focusing, nos disponemos para escuchar a nuestro cuerpo que no habla en un lenguaje codificado, que habla en sensaciones, en sensorialidad, en imágenes, en un idioma que es muy difícil de traducir a las palabras. Entonces, nosotros podemos hacer espacio para que el cuerpo manifieste en su propio modo algo de lo que nos está pasando y que a lo mejor no estamos terminando de descubrir. De la misma manera funciona esta actividad. Todo lo que hacemos nos conduce a que algo florezca, a que algo nazca. es abrir el espacio, preparar la tierra, cultivarla, para que nazca algo que no está absolutamente dentro de nuestro gobierno. Entonces, me parece que es interesante compartir esto con vos hoy para que lo pienses de cómo sos amigo o amiga de tus amigas, de tus amigos. no hace falta, viste como los animales, viste que cuando un perro te acompaña, te alcanza con su compañía. Nosotros no podemos aliviar la tristeza de nadie, pero sí podemos acompañarla. De esto se trata. Hay un montón de procesos que se cumplen por fuera de nuestra conciencia, por fuera de nuestra visión, de nuestro control, de nuestro dominio. Y nosotros podemos hacer sí el espacio para que eso se produzca, organizar, promover las condiciones para que eso suceda. Pero lo que sucede, sucede por sí mismo. Se encargan otras fuerzas que no son la nuestra. que no se Que no se